Momento para invitar a la señorita Costa Rica, Brenda Yasmín Muñoz Hernández. El nombre del traje de la señorita Costa Rica es Princesa de Llanuribes. Nombre del diseñador Henry Mesa de Honduras. El traje de fantasía de la señorita Costa Rica está basado en los indígenas de su natal Guanazcastel. Bien, cuenta la leyenda que es una hermosa princesa indígena, hija del cacique Nicoya, hermana de las princesas Nanyudé Inuzara, esposa del gran indígena Curime, grupo étnico chorotega de la región de Nicoya en la provincia de Guanacaste. Se lo dijo con buena pausa, Guanazcate, sí señora. 19 años de edad tiene Brenda Yasmín, la señorita Costa Rica, quien nos ha acompañado a esta hora, por supuesto, en el desfile de fantasía. La señorita de El Salvador, Stephanie Yasmín Palma Proboyo. Un aplauso para la representante de El Salvador. Vamos con la señorita de Ecuador. Cuenta la leyenda que las culturas ancestrales del Ecuador tenían mujeres que eran seleccionadas por ser ofrendadas a los dioses y a su vez eran preparadas para predecir las adversidades climáticas, fenómenos naturales y guerras. Permítame, por favor, la señorita de Ecuador, Marta María Romero Campuzano, esta bellísima guayaquileña de 20 años de edad, quien nos acompaña, por supuesto, en la noche de hoy. Señorita de Ecuador, un aplauso para ella, para sus padres que se encuentran hoy también acompañándola aquí en el Teatro de los Fundadores. Han venido desde el vecino país para acompañar a su hija única, hoy representante del querido y vecino país Ecuador. Ñusca era una mujer bella que habitaba en el palacio en el cual recibía la preparación necesaria para convertirse en la esposa del rey. Sí, señores. Su vestimenta era muy llamativa, con muchos colores, expresados en telas artesanales. Su corona es trabajada con símbolos precolombinos, cubriendo su cuerpo con un top y terminando en una capa artesanal símbolo del poder y jerarquía. Marta María luce sus ojos cafés, su pelo castaño, ese color canela de su piel, hizo un metro setenta y cinco centímetros de estatura en esta gala del reinado internacional del café. De sus caderas destaca una falda bicolor, donde se destaca también la imagen del dios sol, dios principal de la cultura inca. Vamos entonces ahora con la señorita El Salvador. Ahora sí, El Salvador. Ahora sí. Estefany, Yasmín y Palma, aprobó yo. De Centroamérica, en nuestra Manizales del Alma. Traje inspirado de la región de Nahuizalco e Izalco, zona occidental del Salvador, región donde se estableció parte de la cultura maya, confeccionado en tela tejida por artesanos del lugar. Plumas multicolores, espejos y pedrería. Es cimenta utilizada en las ceremonias más, pero más importantes de todo El Salvador. Ahí tienen ustedes a la señorita El Salvador. Estefany Yasmín, quien tiene 20 años, ojos negros. Una trigueña de un metro setenta de estatura. Señorita España, María de los Remedios Góes Benítez. El traje de la señorita España es muy tradicional. El abanico de Vélez nos brinda el traje nacional, que contribuye a una columna de elegante encaje negro que se adapta al cuerpo de Remedios. Acabada de sinuosos y llamativos volantes del mismo color, que se dispersan en su parte baja, dan el traje, se asemeja a la venta, dando lugar a una amplia base. El cuello y hombros quedan al descubierto, debido al pronunciado escote, que Barca finaliza en mangas de globo, colaborando con la movilidad y versatilidad del traje. Milena, esta bellísima malagueña, ciudad en Málaga, España, tiene 21 años de edad, ojos cafés, su pelo castaño mechado, y un metro setenta y cinco de esta tumba. Gracias. 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 Gracias.